Aseando Express es una empresa que cubre las necesidades básicas de ocupación laboral con tareas dignas. Cumplimos con las bases de responsabilidad social empresarial, la cual tenemos con sectores vulnerables de la sociedad, capacitando preferiblemente a mujeres cabeza de hogar y ofreciendo a nuestros clientes la oportunidad también de vincularse con esta tarea de sentido humano. Promovemos una cultura de calidad a través de la vinculación laboral, ofreciéndoles una ocupación, salario, formación y todos los beneficios legales que mejorarán su nivel y calidad de vida. Nuestra misión es lograr ser una plataforma que implementa programas de desarrollo y bienestar, alcanzando una mejora en calidad y nivel de vida de sus integrantes, motivando a sus colaboradores a fijarse metas de superación y alcanzarlas. Y así lograr recordación de nuestros clientes como una empresa que actúa con sentido social. Contamos con una variedad de servicios como Limpieza y desinfección de bodegas, oficinas, casas y apartamentos, fumigaciones de acuerdo a reglamentos, entes control del Estado, suministro de personal para cafetería y servicios varios, lavado de fachadas de edificios, trabajo en alturas, lavandería hospitalaria y en general. Haceando Express Sirviendo con sentido humano